Aquí estoy, voy a, estoy dando un paseo con mi hermana que ha venido a pasar unos días y voy a, vamos a ver si cogemos unos melocotones que ya empiezan a verlos a ver si están ahí en estos huertos de mi padre vamos a ver en dar algunos cantos mirad que caño de piedra más bonito estos son los caños que había aquí para, llevan el agua a los molinos antiguos pues este pueblo tenía muchísimos molinos más de 11 molinos hay en este pueblo y de aceite y uno de harina he visto en el año 35 había he leído que había 10 de harina, 10 de aceite y 3 de harina 3 de harina, yo pensé que solo uno de harina en el año 1935 ves esa presa que está ahí, de hormigón de ahí pues eso se hacía para recoger el agua y ya por ahí, iba por el caño este que os enseñaba hace un rato por ahí para allá hasta el molino yo he conocido funcionando 8 o 9 molinos o más 8 o 9 estoy segura porque mi padre trabajaba en uno otro año trabajaba en otro mi padre trabajaba en las retuneras en los molinos y he conocido unas cuantas por estas, por este regato arriba hay bastantes presas bueno, por todos los arroyos del pueblo porque era donde recogían el agua en el invierno ahora están a negar de tierra donde recogían el agua en el invierno para los molinos por aquí se tapa otro caño y se ha llenado de tierra mira por donde va la piedra pero esto es lleno de tierra como ya no muelen los molinos tienen para allá abajo uno como exposición pero el caño por lo que se ve no les ha interesado mantenerlo ¿habéis visto estos puentes? estos son los puentes que las burras de mi padre no quieren pasar por ellos se le desvían por allá abajo por donde quieran pero por el puente no quieren pasar este regato tiene muchos puentes les voy a enseñaros un molino la rueda de un molino lo que quiera para aquí mira la rueda de este molino este, como este molino no está en el museo pues no se ocupan de él hay otra rueda que está muy bien porque aquí lo enseñan a los turistas esta no a ver si este año vienen y lo hacían un poco este es el molino del tío perfecto muy perfecto tenía que ser porque se llama el tío perfecto miradlo está todo perdido no se puede entrar os voy a enseñar algo a ver si se puede todo perdido os voy a enseñar la a ver si me tiene una piedra en la caleta un cerezo que ha nacido ahí no quiero entrar para adentro por si me... tiene aquí todo, la prensa y todo mira, mira la prensa, toda la maquinaria esta os lo voy a enseñar yo creo que esto no lo habéis visto porque este no lo enseñan a los turistas tened cuidado que está ahí las tinajas enterradas donde iba el aceite que está mi hermana aquí conmigo mira toda la maquinaria aquí iba la prensa aquí iban las capacetas las metían allí y las empujaban aquí mira toda la maquinaria que movía ahí donde se echaban las aceitunas allí aquí se echaba la aceituna bueno venía el hombre con aceitunas vaciaba las cargas de aceitunas aquí y ponía la aceituna una capaceta otra caja de aceitunas otra capaceta así hasta arriba después lo ponían aquí con ese peso tan gordo la prensaban bajaban la prensa y subían y salía el aceite mirad el cañino salía el aceite por aquí y no sé de aquí después que estaba Tomás Chacá la tiraban para allí o era allí primero primero allí molía era primero ahí era primero ahí primero la aceituna la molían con esa piedra mira que piedra y después de ahí era donde salía salía con el capazo para aquí con el capazo era para aquí ahí se echaban las aceitunas y la molía esa piedra esa piedra todo este engranaje de esta maquinaria la rueda que hemos visto al principio y fuera esa verdad que con la velocidad del agua iba dando vueltas la rueda y eso hacía que toda esta maquinaria diera vueltas daban aquella al otro rulo el otro rulo a este y esta a la piedra aquí abajo y daban así vueltas de ahí sacaba el hombre el molinero por aquí por ese cañino sacaba las capacetas ya triturada la aceituna y la echaba aquí llenaba una pa echaba unos cuantos capazos no sé si es por ahí que eso era hondo echaba unos cuantos capazos aquí y ponía una capaceta volvía a echar otros 4 o 5 capazos de aceituna machacada allí y aquí otra lo empujaban esto sí que me ha dicho mi padre que lo empujaban a fuerza a ellos lo llevaban hasta aquí lo metían aquí en este engranaje mirad aquí y ponían no sé para qué ponían ese hierro se lo tendré que volver a preguntar y era cuando empezaba a salir el aceite y el aceite salía caliente caliente porque le caía agua por dónde venía el agua o sea que perdió venía agua caliente no sé si allí que ves esa cardera que está pocha ahí iba un agua caliente porque le metían por allí leña le metían leña y lavaban la aceituna no sé sé que le caía agua caliente por ahí para arriba y salía el aceite ya a estas finajas mirad mira por aquí si está aquí de piedra ¿veis? mirad que bonito le voy a decir a mi sobrino Abraham que venga un día a hacer un vídeo de esto que no lo ha visto esto no se lo enseñan a los turistas por aquí va el aceite y ahí está está lleno de agua mirad está lleno de agua la tinaja no te acerques mucho pues son tinajas de barro a ver tira una piedrina para que se me haga mira a ver si coge una piedra un palo mira 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 ¿veis? y allí se ponían los cántaros y se llenaban es que no puedo pasar por allí porque está derrumbándose pues hay una tinaja dos tinajas tres tinajas y salía el aceite por ahí y así ponía la gente los era el molino de verdad este molino es interesante no se puede no se ve mira quién los hacía en Béjar por lo que se ve también lo hicieron en Béjar o sea que no eran solo los paños de Béjar también había más maquinaria en Béjar talleres y zar Béjar es que hacía esta maquinaria mirad el el pilar ese por ese pilar era por donde venía el agua no sé por donde venía pero sé que ahí caía agua porque eso lo recuerdo yo es que era muy chica cuando yo venía al molino a traerle la merienda a mi padre porque los molineros estaban aquí todo el mes bueno no vayas para allá que me da miedo bueno vamos saliendo para afuera y a ver si ven un día con las piedras es que de la cantería de la cantería mirad que cantería tan grande no ves que un día os enseñó Feli este invierno el alicea la cantera que había allí de piedras que dijo que de allí sería toda la piedra capa torre mirad que piedra estas han venido todas de la alicea mirad casi toda la piedra de cantería del pueblo mira que piedra y el dintel este este sí que es un dintel grande de kilos y kilos como lo subieron arriba por aquí lo ves mejor mira 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 que piedra aquí es una piedra de por lo menos tres metros de larga como la traerían no sé como la traerían las traerían con bueyes o con lo que fuera estas las piedras porque todas las piedras vinieron de la alicea eso sí que lo sé fijo os voy a enseñar una curiosidad ahora que ahí vamos a coger los melocotones allí hay tres o cuatro la curiosidad que quería decir os vuelvo otra vez para adentro que lo voy a decir para aquí este año está un poquito peor veis los chiqueros estos que están aquí los cuadrinos mira a ver si los ve pues esos son chiqueros uno, dos y tres pues allí al final hay un caño de espárragos que todos los años mi padre por abrirlo así los primeros espárragos viene a cogerlos aquí todos los años esos son los chiqueros a ver es que se ha caído tanto la pared que da pena está caída la pared es una pena si estuviera aseado este molino que tiene todo intacto que tiene hasta las tinajas intactas sí que sería bonito enseñarlo así como la pared así como la pared